¿Qué tal amigos? Una amplia actividad tuvo sin lugar a dudas el béisbol de High School aquí en el sur de la Florida. Vamos a comenzar con el partido que jugaron Monseñor Pace y Hialeah Miami Lakes. El equipo de Monseñor Pace enseñó una gran fuerza al bate. Le ganaron Hialeah Miami Lakes con tres honrones. El desafío terminó favorable a Pace con pizarra de 15 carreras por 5. Los cuadrangulares fueron bateados por el infielder Alfredi Ramos. El bateador designado Brandon Gómez y el tercer avance Justin Rodríguez. Entre los tres empujaron 8 de las 15 anotaciones de su equipo. La victoria fue para el pitcher abridor de Monseñor Pace, el surdo Jonathan Hernández, quien trabajó durante tres entradas y un tercio y ponchó a tres bateadores. Por los perdedores Hialeah Miami Lakes sobresalió el primer batiz interfilter Ernesto Puñales, quien conectó tres hits en tres turnos. Por otra parte, Gulliver Ryder se le dio una paliza al equipo Parkview de Atlanta al noquearlo en cinco innings, 12 anotaciones por una. Destacaron a la ofensiva por Gulliver la combinación de doble play de Adrián Marín, el shortstop y el segunda base Johnny Ruiz. Cada uno impulsó dos carreras. Johnny suma ahora nueve impulsadas en el torneo. También Kobe Auberbach y Henry Díaz sonaron el aluminio con dos hits. Fue una nueva victoria para el pitcher zurdo de Gulliver, Chris Díaz, quien ponchó a un total de seis bateadores. En otro juego del torneo de béisbol de High School del sur de la Florida, Belén venció por blanqueada a Westwood 6 por 0, con brillante actuación desde el montículo del derecho Alex Lavandero. Lavandero lanzó seis innings, permitió cuatro hits, ponchó a tres bateadores y regaló tres bases por bolas. Lo apoyaron a la ofensiva Chihan Planas, Arteaga con tres carreras impulsadas y David Díaz Fernández con un total de dos. Hasta aquí este recorrido por el béisbol de High School del sur de la Florida. Estaremos con otro recorrido mañana aquí en Desde las Gradas.